El periodista checo de origen judío, Julius Fusik, en su afán por la búsqueda de la verdad y su compromiso social como comunicador en denunciar las crueldades del gobierno nazista durante la Segunda Guerra Mundial, murió asesinado el 8 de septiembre de 1943 en Berlín. Las organizaciones internacionales de periodistas declararon el día de su ejecución como el Día Internacional del Periodista. Actualmente, las y los periodistas enfrentan los males que aquejan a las sociedades. David Castillo, director del Ente, regulador INE, recomendó hoy a los nicaragüenses rezar para que no siga subiendo el petróleo. La información sensacionalista, relatada sin respeto, busca mostrar aspectos de una noticia que no tiene como fin comunicar para el bien de la comunidad algo en particular, sino publicar aquellos detalles que rodearon las circunstancias, detalles que, en muchas ocasiones, pertenecen a la intimidad de los protagonistas de la noticia. La Constitución Política, la máxima legislación que rige a los nicaragüenses, establece en su artículo 26, que toda persona tiene derecho a su vida privada y a la de su familia, a la inviolabilidad de su domicilio, al respeto de su honra y a su reputación. Sin embargo, por desconocimiento de la población, con frecuencia, ciertos medios de comunicación violentan estos derechos de los ciudadanos. Y la ley establece que la responsabilidad de los medios pasa por la educación. Yo creo que es que los medios no quieren asumir esa responsabilidad. Y la ciudadanía debería de hacer uso de su derecho. Hay un doble juego. Vos ves cuando hay personas de la vida política del país, dicen, no, no, no voy a dar declaraciones, no voy a hablar. Y eso lo respetan los medios. Pero cuando hay una persona, una mujer violentada, una mujer sangrando, un hombre desbaratado en la calle, no ni siquiera le piden permiso. Yo creo que la población también debería exigirle a los medios, a este tipo de medios, no me saque, no me publique, yo no estoy de acuerdo. Porque a nadie le gusta aparecer ahí. Yo creo que la gente sí quiere aparecer en la televisión con otro tipo de informaciones. No es cierto que en los barrios sea lo único que pase. En los barrios también hay buenas noticias. Hay noticias interesantes, hay noticias curiosas. Hay una serie de noticias que los medios no toman, este tipo de medios, por estar nada más detrás de la nota roja. Según Gabriel García Márquez, ganador del Premio Nobel de la Literatura, el periodismo es la mejor profesión del mundo, ya que es una vocación de servicio que busca contribuir y potenciar valores en la humanidad, que son reflejados en las imágenes de los medios televisivos, en sus locuciones radiofónicas, en sus noticias, sus comentarios, en sus artículos y reportajes. Sin embargo, ¿cómo califican los periodistas los noticieros sensacionalistas que han dedicado a imprimir un nuevo estilo a sus noticias? Yo creo que en ese aspecto todavía estamos muy estancados en lo que tiene que ver con el respeto a los derechos humanos, tanto de los niños, las niñas, las mujeres, o el morbo por sacar la pobreza, porque al fin y al cabo las notas lo que demuestran es asentamientos, problemas vecinales, problemas donde las personas más vulneradas económicamente o socialmente son las que se ven expuestas, porque hay funcionarios o personas públicas que no salen en este tipo de notas, aún así se ven involucradas en accidentes de tránsito, en homicidios, en suicidios. Entonces creo que todavía hay demasiado morbo por demostrar o por enseñar de manera deshumanizada los problemas que pasan en el barrio. Creo también que no nos debemos de alegrar del dolor ajeno y respetar más que todo a las personas que pueden ser en un momento tu fuente. Las personas que cubren sucesos, para mí, tienen un trabajo positivo que pueden hacer, pueden cambiar esta nación en el aspecto de cómo llevar la información, educando sobre todo. Yo siempre digo que hay que ponerse en el lugar de la persona, tenés que ponerte en el lugar de la gente. El periodista se debe a la gente, vos estás escribiendo o haciendo tu nota para que la gente la vea. Si algo que te molestaría a vos es que a tu familiar te lo saquen en primera plana, o sea, una foto o una imagen que sea demasiado cruda. Entonces, uno lo que tiene que hacer es ponerse en el lugar de la gente, respetar el dolor ajeno. Han pasado 70 años desde que Julius Fusik fue ejecutado y su obra, Al pie de la horca, uno de los más conmovedores documentos del siglo XX, demuestran el legado del trabajo crítico y ético que realizó en contra del régimen nazista. Legado, que debe ser el estandarte de los actuales y futuros periodistas. ¿Cómo podemos educar nosotros? Te cuento mi experiencia, yo estuve dos años cubriendo sucesos y la responsabilidad sobre todo era humanista, de cómo nosotros podemos educar a la población para evitar accidentes de tránsito, para sensibilizar a la población de conducir con más precaución. Hemos creído que sacar la nota es quien llega primero o quien deja correr el material en bruto con más sangre y no hemos pensado en que transmitamos nota con enfoques propositivos, con llamado a la gente a que no resuelva las cosas con un balazo, con un machete, con un llamado a que la gente resuelva sus problemas con diálogo, a que no se... incluso hay gente que dice, pero es que bueno, eso es lo que les gusta, pero es todo un análisis social de que la gente tal vez se va a ver en el noticiero La Una o tal vez la gente quiere que su barrio se vea, aunque no estén entendiendo que está ocupando a alguien para que salga esa persona y es el morbo. Nosotros tenemos como norma interna no publicar fotos de cadáveres, que es lo que te estoy diciendo. Si publicamos de cadáver que no se vea, que esté algo lejos, pues normalmente que esté cubierto con una sábana y a la haya puesto medicina legal o la misma gente que está presente pues ahí en el lugar del hecho, pero no publicamos por norma interna fotos de cadáveres que se va a ver en el noticiero. Como una manera de lo que te estaba diciendo anteriormente, de respetar el dolor ajeno, de respetar a la familia. Otra diferencia es que nosotros digamos en las notas, aunque también esto lo hace también uno de los canales, tratar de darle consejo a la población. Si hay una nota de un robo, nosotros preguntamos cuáles son los puntos rojos, digamos, hablando específicamente de aquí de Managua, de la capital, le damos consejo, mire si va al mercado oriental y va a entrar en tal parte, tenga cuidado. Sin duda alguna, el mundo seguirá moviéndose a través de las informaciones y para que eso suceda, deberán existir siempre los protagonistas de la prensa, enfrentándolo todo al pie de la noticia, con la veracidad y ética de vida. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.